El mundo es tuyo, me lo dijo Tony A mí no le gustaba, acá me encanta el money Vamos a hacer monea, cabrón, los bajos son fijos Soñé bañarme en un jacuzzi mientras abrí un grifo El mundo es tuyo, me lo dijo Tony A mí no le gustaba, acá me encanta el money Vamos a hacer monea, cabrón, los bajos son fijos Soñé bañarme en un jacuzzi mientras abrí un grifo Me estoy matado desde negra, no me he puesto a querer ser mi suegra En la noche salgo de pantera y la espera se le da cualquiera Lo que resalta sigue la cadena y la vieja esconde la castera Lo que quiero es guardar billetera y el poquito cruzar la frontera Siempre pienso en grande, me siento montana y yo sé que tu je pa' tragar la banana Cualquier cosa y si caigo en cualquier cosa la tuana Conozco a ti porque son de la gana Ustedes son gatitos detrás de la lana A tu no me le hice hasta la marciana Si te ves, si te ves, los panas gritan agua Cabeces tortugas te ven gritan agua El mundo es tuyo, me lo dijo Tony A mi mai no le gustaba, acá me encanta el money Vamos a hacer monea, cabrón, los bajos son fijos Soñé bañarme en un jacuzzi mientras abrí un grifo El mundo es tuyo, me lo dijo Tony A mi mai no le gustaba, acá me encanta el money Vamos a hacer monea, cabrón, los bajos son fijos Soñé bañarme en un jacuzzi mientras abrí un grifo Coca, fruta, moco, rafa, regamo, mamita, perdona el dinero Yo amo, se pone agresivo, a loco, desparramos Poquitas pasiones serán kilogramos No importa na', estoy en el trap Mucho feca, la gorra pa' trap Capsuleo la nave, otro corte na' ma' Nunca palomo, siempre manteca' Sky, sky Dinero, dinero, mi mente na' ma' Incidente en la calle, eso es habitual Visto la cintura, estamos en la actual En la noche tengo pelea espiritual No entra el equipo, no eres real Robando la plata del guasto del pan Se nota, se nota que eres feca' Lo único que tengo Son mis huevos y mis palabras Vení con Dios de guapo Y de esa moza bracadabra Así ando con el Hosan, Benji se tiran la cabra No hablin como Shoro, hijo de la gran bandarda A ella no le gustan los caras de Ken Ken ¿Por qué no le dan bien? Volándome un blanco, me pare con el Len Len Ese cosa es lindo Me creo Manny Riviera con gila Y Manny Pacquiao en el ring Y todo lo que tú decías mentira Que te va a llegarte tu fin El mundo es tuyo El mundo es tuyo, me lo dijo Tony A mi mai no le gustaba Que me encanta el money Vamos a hacer monea, cabros Los bajos son fijos Soñé bañarme en un Yaguzzi Mientras abrí un grifo Shish